¡Buenas noches a Luis Potosí! Señora, señores, nueve años han pasado desde la última vez que su servidor estuvo aquí. Pero hoy, el día de hoy, 19 de noviembre, Alberto, el Real Patrón, ¡Regresa a casa! ¡Alberto! 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 Mis queridos paisanos, infinitamente agradecido con todos ustedes que son los que han hecho de la dinastía dos caras algo grande. Y gracias a ustedes que nos pusieron aquí, nosotros trabajamos día con día para seguir poniendo a nuestro estado, a San Luis Potosí. Como un lugar de gente honrada, trabajadora, que nos superamos día a día para todos los que amamos, para nuestros hijos. Entonces, mi querido San Luis, este aplauso de todos aquí, y ustedes aplauden, o si no les rompo toda su ma... Este aplauso va para todo mi San Luis Potosí. ¡Alberto! 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 A un hombre capuso, se ganó en este cuadrilátero y puso a nuestro sandwicho alrededor del mundo como la capital de la lucha libre mexicana. Ese homenaje que rindió el gobierno del estado de San Luis Potosí, el gobierno municipal, para mi padre, un hombre trabajador que ha inculcado con el ejemplo, ha predicado con el ejemplo para formar hombres y mujeres de bien, como lo debemos hacer todos en casa. Véanse ahí, sueñen y trabajen todos los días, porque sus paisanos, la familia Dos Caras, somos la viva prueba, imagen viviente de que cuando trabajas duro y sueñas, para el de allá arriba, los sueños se vuelven realidad.